Chicos, estaba jugando Free Fire y dije, que asco, mejor juego Call of Duty. Cuando empecé a jugar Call of Duty me acordé que no había subido ningún pinche video al canal. Y estoy retrasado con los videos, he subido videos como en un mes. Soy de esas personas que me están dando pereza, la verdad, me están dando pereza. Pero chicos, aquí les dejo con este video que ese cuarto video que grabé Call of Duty, los primeros no los pude subir, se me borraron. Soy manco. Está en galería, soy manco. Y bueno, espero que les guste. Sayonara y les dejo con mi joe antiguo. Bye. Muy bien, después de la última partida fracasada, esta vez voy a ganar. Y no solo voy a ganar, voy a quedar en el primer puesto. Voy a quedar en el primer puesto. Así que tengo que sacarme un power up dentro de lo más profundo de... Ay, Dios mío, no lo puedo decir. Bueno, ya, dentro de lo más oscuro. Sacarme un power up y reventarlos a todos. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Que empiece esto épicamente otra vez. Dios mío. Concentración, concentración, concentración. A mí me llaman concentracionator. En mis antiguos tiempos yo era concentracionator. A ver, a ver. Este mapa, en este mapa jugué mi primera vez. También la gané. ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo. Pero esto ya no es... Esto ya depende del usuario, ¿no? Hola, pinche putita. ¡Tame! Me mataron, weón. Hijo de puta, no fue de ayuda para nada. ¿Lo sabe? Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos al juego, al juego, al juego. Tenemos que ganar esta partida. La tenemos que ganar sí o sí. ¿Ve usted qué hace ahí? ¡Hace la verga, pinche perro! Me hice una baja sin saber para dónde disparaba. ¡Épico! Esto es épico. ¡Va, madre! Lo dejo a matarlo. A ver, a ver. Nosotros podemos ganar. Reconectando con el servidor. No, mámelos, mámelos, mámelos. Nadie me reconecta con el servidor. Vamos a quedar aquí, sentadito mientras carga el internet. Ay, Dios mío. A la merga. Eso ya. Eso está mejor. Uy, no. Derrota, puta madre. Ah, weón. Me dolió hasta a mí. Bueno, de aquí no me voy sin hacerme esas kills. De aquí no me voy sin hacerme esas putas kills. A ver, a ver, a ver. Yo sé que puedo, yo sé que puedo. Yo sé que puedo. La primera parte grave no la voy a subir. Porque me da flojera. Que me vean manquiando. Nada me verás. Ustedes saben que yo soy Kami el noop. Kami noop. El Dios de los principiantes. Ay, de los mancos. Y a ganar por fin. Pero logramos al Dios Jesus. Al Jesus. Y en esa puta partida. Tengo un chingo de frío. Gracias. A ver, Dios mío. Call of Duty Mobile es un juego en el cual me estoy apegando mucho. Ya me enganché. Juego demasiado. Demasiado mal. Juego demasiado mal esta vaina. Tengo que practicar, la verdad. Matemáticas, perro, matemáticas. Matemáticas, perro, matemáticas. Matemáticas. Y ese man que hace aquí. Pero bueno, pero bueno. A ver, nosotros podemos ganar. Nosotros podemos ganar. Ay, me mataron. Debería haber matado primero al que estaba ahí abajo. A ver, estrategia, estrategia. Tengo que sacar mi parte estratégica. A ver, a ver, a ver. La 360, la 360. Ah, bueno, me voy, me voy, me voy, me voy. A ver, nunca darle la espalda al enemigo. Una frase a un amigo mío. Nunca darle la espalda al enemigo. Gracias, sotas, quise tirar one. Uy, no. Ay, me voy, me voy, me voy. A ver, yo sé que puedo ganar, yo sé que puedo ganar. Me mataron. Aquí me matan, aquí me matan. No le des la espalda al enemigo. Se me olvidó, conchaladora. A ver, yo me hice la mayoría de las que hice aquí. Así que respeten, por favor. Mi celcito, mi celcito. Uy, no. Ahí, 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 ahí. Bomba, headshot. Bueno, headshot no, explosión. Explosión. Hay un man aquí metido. Dando bala en el edificio. Lo vi. Con la camarita del este. A ver, a ver, a ver. Subite mancos, subite mancos. Subite mancos. Me la di por acá. Subite mancos. Puta, no lo maté yo. No, no lo maté. Puta, me mataron, weón. Ah. Se ganaste. No sucesito a tu. Ah. A ver. A ver, a ver. Dame algo bueno, dame algo bueno. Listo. Eso es todo lo que me das. Avioncito. A ver, nosotros podemos ganar. Asesinato, ¿por qué? Ah, ni sé. Me mataron, chicos. Después de una masacrota que me metí. Me mataron. Uff. Este juego está emocionante. A ver. Un poquito de manco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Use me. ¿Vadoras? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya, adiós, sayonara, adiós, chicos